Otra vez La misma historia Nuevamente me siento perdido Por el error De creer en palabras pensando Que son sinceras Por buscar el amor solo encuentro Desilusión Otra vez La misma piedra Se atraviesa y tropiezo de nuevo Vuelvo a caer Yo no sé que le debo al destino Que se ha empeñado A mirarme sufrir y que llore Por la traición Infelicidad De mi se adueñado Mi suerte es adversa pues soy Malaventurado Infelicidad No hay suerte a mi lado Ya todos se ríen de mi Soy solo burlado Y es que siempre me pasa lo mismo Por siempre Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez La misma piedra Se atraviesa y tropiezo de nuevo Del mismo pie Yo no sé que le debo al destino Que se ha empeñado Que se ha empeñado A mirarme sufrir y que llore Por la traición Infelicidad Infelicidad De mi se adueñado Mi suerte es adversa pues soy Malaventurado Infelicidad No hay suerte a mi lado Ya todos se ríen de mi Soy solo burlado Infelicidad Infelicidad No hay suerte a mi lado No hay suerte a mi lado No hay suerte a mi lado No hay suerte a mi lado